¿Quieres aprender a programar con Python? Bienvenido a este curso de Python desde cero. En este curso aprenderás a utilizar Python desde cero y saldrás todo un experto sabiendo utilizar los paquetes más importantes como son Numpy, Pandas, Matplotlib o Seaborn. Python es el lenguaje de programación más utilizado en el mundo y aprender a programar con Python te puede abrir muchas puertas en tu carrera laboral. Este curso está diseñado para cualquier persona que quiera empezar a programar con Python desde cero y te llevaremos de la mano paso a paso. Además, te facilitaremos varias guías para que puedas ir consultando mientras aprendes. Trabajarás con Jupyter Notebooks de forma local o online en Google Colab, tú decides, pero aprenderás por qué esta es la forma de trabajar más utilizada. Mi nombre es Sebastián y soy el fundador y CEO de Datademia, donde creamos el mejor contenido de datos en español. He trabajado en el mundo de los datos durante más de 10 años y en este curso te ayudaré a aprender a programar con Python desde cero. Te invito a que veas la presentación completa del curso y algunas de las clases gratuitas. Cualquier duda que tengas me puedes contactar a través de la plataforma por mensaje privado o por nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en clase! ¡Hola! Y bienvenido a esta clase donde vamos a repasar brevemente el plan de estudios y todo lo que vamos a cubrir en este curso de Comienza con Python. Ahora estamos aquí en la presentación del curso y entraremos de lleno a describir lo que es Python. Luego podrás descargarte una hoja de referencia que te servirá como guía para ir consultando mientras aprendes. Luego viene la sección de Comienza con Python donde instalaremos el entorno offline con Anaconda y Jupyter Notebooks o podremos trabajar online con Google Colab. Damos esas dos opciones dependiendo de qué tipo de ordenador tienes y si prefieres trabajar en tu ordenador local o online. Hablaremos de lo que es un Jupyter Notebook y empezaremos ya de lleno a trabajar en tu primer Jupyter Notebook. Luego hay otra sección donde hablaremos de los tipos de datos que existen en Python y los diferentes tipos de variables en Python. Luego vienen las listas que es un tipo de objeto bastante común y debes saber cómo funcionan las listas en Python. Luego también mencionaremos los diccionarios, hablaremos de los tipos de errores en Python que salen para que cuando te salga un error sepas qué hacer con él. Hablaremos de las funciones y los paquetes. Saber crear una función en Python es muy importante y también saber trabajar con paquetes. Entonces sabrás instalar diferentes paquetes para poder utilizarlos. Y una vez que sepas instalar paquetes ya trabajaremos con el primer paquete que es Numpy, que es un paquete muy importante en Python. Tendrás una hoja de referencia de que podrás consultar mientras aprendes. Luego trabajaremos con Mat.lib, otro paquete muy importante para crear gráficos. Tendrás otra hoja de referencia, luego aprenderás a utilizar Pandas que es otro paquete muy utilizado con los data frames en Python que se utiliza muchísimo en la ciencia de datos. Y trabajaremos con Pandas y aprenderás a utilizarlo. También tendrás una hoja de referencia de Pandas para poder ir consultando. Luego entraremos más en la lógica en Python que también, aunque estemos trabajando con datos, saber cómo funciona la lógica, cómo funcionan los bucles, cómo crear estos bucles dentro de Python es muy importante. Luego finalmente tendremos un proyecto final donde podrás poner en práctica todo lo aprendido. Y obviamente tendremos la solución de ejemplo para que puedas consultarlo. Y como bonus he añadido una sección de visualizaciones con Seaborn. El paquete Seaborn nos permite crear visualizaciones muy atractivas y realmente hoy en día se utiliza Seaborn mucho más que Matplotlib. Entonces he decidido introducir este paquete para que sepamos crear estos gráficos tan atractivos que a veces pueden hacer la diferencia en algunos de nuestros informes. Y obviamente también tendrás una hoja de referencia para consultar mientras aprendes. ¿De acuerdo? Entonces como veis hay mucho temario. Iremos paso a paso aprendiendo todo desde cero. Así que si no sabes nada de Python no te preocupes porque empezaremos con las bases desde cero. Y al finalizar el curso saldrás todo un experto ya sabiendo programar en Python. Así que sin más dilación sigamos con el curso. Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar sobre Python y qué es, para qué se utiliza. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a Python. Si os pregunto qué es Python y lo buscamos en internet. En la Wikipedia nos sale que Python es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en la legibilidad de su código. Entonces esto es lo que hemos encontrado en la Wikipedia. ¿Pero realmente qué es Python? Primero de todo es un lenguaje de programación flexible y está diseñado para ser fácil de leer. También es un lenguaje orientado a objetos y de alto nivel. Y gracias a su sintaxis sencilla es muy buen lenguaje para aprender a programar. Python utiliza módulos y paquetes lo cual fomenta la modularidad y la reutilización de código. ¿Por qué debo aprender Python? Es un lenguaje de programación muy bueno para principiantes, es muy fácil aprender. Pero también es un lenguaje de programación avanzado porque lo utilizan un montón de programadores avanzados. Tiene una comunidad extensa. Además de todo es gratuito. ¿Y qué puedo hacer con Python? Python es un lenguaje de programación de uso general. Por eso puedes hacer muchas cosas con Python. Desde crear modelos de aprendizaje automático, hasta proyectos más avanzados usando inteligencia artificial. También puedes crear aplicaciones web o scripts para automatizar procesos. Muchas grandes empresas como Google utilizan Python. Hasta NASA utiliza Python para programar sus equipos y máquinas espaciales. Así que si gigantes como Google y NASA utilizan Python, puedes imaginarte la importancia de este lenguaje. Así que puedes hacer casi todo con Python. Por eso es un lenguaje de programación muy útil para aprender. Entonces, ¿Python 2 o 3? ¿Cuál debo utilizar? La nueva versión de Python es la versión 3 que fue lanzada en 2008. Python 2 sigue siendo utilizada en algunos proyectos antiguos, pero ya casi todo el mundo utiliza Python 3. Entonces, ¿cuál debo aprender? Está claro que Python 3, que es la versión nueva y casi el 100% de los scripts que te encontrarás hoy en día, están inscritos en esta versión. ¿Qué diferencias hay entre Python 2 y 3? Bueno, hay varias diferencias, pero una de ellas, por ejemplo, es el cambio de cómo se escribe la función print. Como veis, en Python 2, print hola mundo se escribe sin paréntesis. Mientras que en Python 3, print hola mundo se escribe con paréntesis. La filosofía de Python. En un documento escrito por Tim Peters, que es un experto desarrollador en Python, él explica un poco la filosofía en la que está basada Python y vale la pena hablar de algunos de los puntos. En lo que escribió el Zen de Python, algunos de los puntos son que hermoso es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado y sencillo es mejor que anidado. Entonces, estos son algunos de los puntos. Hay algunos puntos más que podéis ver en el blog de Datademia, donde pondré la lista completa. Entonces, espero que hayáis entendido un poco mejor qué es Python, por qué hay que aprender Python y, bueno, si quieres aprender Python con un enfoque a datos, pues aquí estás en el curso de Comienda con Python, en el lugar correcto, en Datademia, y aprenderemos Python desde cero con un enfoque al análisis de datos. Vale, en esta clase os podéis descargar esta hoja de referencia para Python, ¿vale? Para que vayas consultando mientras aprendas, ¿vale? Tenemos todo lo básico de Python, los diferentes paquetes, ¿vale? Y cómo funcionan las cadenas, las listas, ¿vale? Y algunos de los paquetes principales como Numpy y etcétera, ¿vale? Así que, bueno, ahí os la podéis descargar, ¿de acuerdo? Hola a todos y bienvenidos a esta clase donde vamos a instalar nuestro entorno de trabajo offline en vuestro ordenador. En esta clase vamos a instalar Anaconda para crear nuestro entorno offline. Y esto lo podéis hacer si tenéis un ordenador bastante potente. Si trabajáis con un ordenador un poco antiguo, a lo mejor, o un iPad, por ejemplo, deberíais pasar a la siguiente clase donde os enseñaré a crear vuestro entorno online dentro de Google CoLab. Pero, bueno, si tenéis un buen ordenador y yo aconsejo utilizar este formato para trabajar, vamos a ir a anaconda.com y vamos a instalar Anaconda. Como vemos, yo estoy en un Mac, entonces ya me lo detecta y ya me pide que lo descargue en un Mac. Si estáis en un Windows, si estáis en un Linux, pues tenéis que descargaros otra versión. Pero, bueno, yo estoy en Mac y estoy en el Mac M1, que es el nuevo chip. Bueno, el más nuevo es el M2, pero es el anterior. Los Macs un poco más antiguos utilizan Inter. Bueno, yo voy a descargármelo para Mac M1. Vale, es muy sencillo todo esto. Se me descarga y en unos segundos, cuando termine de descargar, lo voy a instalar. Vale, una vez instalado, debería saliros el Anaconda Navigator, que es esta interfaz, que nos permite acceder a Python y a Jupyter Notebooks, que ya lo vimos lo que eran en la clase anterior. Lo bueno de Anaconda Navigator es que te permite crear entornos nuevos. Por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer ahora, y vamos a hacer esto para tener todo esto compartimentalizado y instalar las paquetes que necesitamos en nuestro entorno. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir simplemente a Create. Vamos a crear un entorno nuevo. Le podéis llamar lo que quieras. Yo voy a llamar Curso Python. ¿Vale? Y vamos a utilizar, que viene por defecto la versión 3.9.16. A lo mejor os sale una más nueva. Pero bueno, vamos a utilizar este entorno. Entonces le voy a dar a Create. Y se me está creando este entorno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues ya lo tenemos. Entonces, si le damos al botón de Play, podemos ver que podemos abrir una terminal en este entorno. ¿De acuerdo? Lo abrimos y como vemos, nos sale esto detrás. Curso Python. ¿Vale? Entonces estamos dentro de este entorno virtual. ¿De acuerdo? Vale. Voy a cerrar esto. Voy a ver a Home. Y vamos a enseñaros dónde tenéis que ir para instalar Jupyter Notebooks. Es bastante sencillo. Pero aquí veréis que tenemos un montón de cosas que podemos instalar. Pero para trabajar en el análisis de datos, ciencia de datos, nos gusta utilizar Jupyter Notebooks. ¿Vale? Porque es una forma de mostrar código y poder describir el código y crear este tipo de cuaderno, este notebook. Entonces simplemente le vais a dar a Install. Se va a instalar. No debería tardar mucho. ¿De acuerdo? Ya está instalado. Y le vamos a dar a Launch para que se lance. Y se me ha abierto aquí, en esta ventana de aquí. Aquí se ha abierto esta ventana. Y básicamente esto es nuestro entorno de Jupyter Notebooks. ¿De acuerdo? Dependiendo qué navegador estéis usando, a mí se me ha abierto en Chrome porque es el que utilizo por defecto. A lo mejor se os abre en otro. Pero fácilmente ya estamos en nuestro directorio principal que suele ser el usuario. Depende de cada uno. Lo podéis ver. Yo tengo todas estas carpetas en mi usuario. Entonces por eso me sale. Pero como veréis ya es muy fácil crear un nuevo notebook. ¿De acuerdo? En la siguiente clase os mostraré cómo trabajar en Google Colab si realmente preferís trabajar en un entorno en internet, en vuestro navegador, en vez de tener que trabajar localmente. Pero bueno, siempre que podáis os aconsejo trabajar localmente. Si no podéis, si tenéis un ordenador que va un poco lento, etcétera, podéis trabajar directamente en Google Colab online. Y es una forma perfectamente válida. De acuerdo, si preferís trabajar online vamos a trabajar con algo que se llama Google Colab. Y si vamos a, mira ya lo tengo, si vamos a Google y buscamos Google Colab, ¿vale? Debería ser el primer resultado. Para esto necesitaremos una cuenta de Google. Bueno, yo ya tengo una cuenta de Google porque tengo Gmail. Si tienes Gmail, ya tienes una cuenta de Google. Pero bueno, no vamos a ir por ese proceso. Si no tienes una cuenta de Google o de Gmail, créate una y podrás acceder a esto. ¿De acuerdo? Entonces yo le doy y por ejemplo ya me dice crear un nuevo cuaderno, cancelar. Puedo abrir cuadernos de Google Drive, puedo conectar a GitHub, puedo subir un cuaderno o tenemos ejemplos. Pero bueno, voy a cancelar y voy a dejar lo que tiene abierto por defecto, ¿vale? Esto es un notebook también, ¿vale? Porque si vamos a archivo, descargar, veremos que lo podemos descargar en el formato de Jupyter Notebook, ¿vale? Que es IPINB. Si nos fijamos, bueno, realmente tenemos una interfaz en Google Colab un poquito diferente a la local en un Jupyter Notebook. Pero funciona exactamente igual, ¿vale? Tenemos nuestro texto y tenemos nuestro código y podemos ejecutar nuestro código. No hay problema, podemos simplemente ejecutar el código de esta forma. Para seguir el curso, las clases tendrán un formato de Jupyter Notebook. Entonces puede que sea un poquito diferente, pero lo podéis seguir igual. Como he dicho antes, aconsejo trabajar offline si tienes un ordenador potente. Si no, puedes trabajar perfectamente online y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esas dos opciones, trabajar con Jupyter Notebooks offline o con Google Colab online. Esto ya te lo dejo a ti. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, vamos a volver al curso y vamos a empezar a aprender a trabajar con nuestros Jupyter Notebooks. Hola, y bienvenido a esta clase donde vamos a explicar rápidamente lo que es un Jupyter Notebook. Entonces, ¿qué es un Jupyter Notebook? Un Jupyter Notebook es una aplicación web de código abierto, o sea que es gratis, que te permite crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo. Los Jupyter Notebooks se utilizan para aprender, para mostrar trabajo y realmente es la mejor forma de ver código con el resultado adjunto. Si eres un científico de datos, un investigador, podrás utilizar Jupyter Notebooks para mostrar y estructurar tu código con los resultados y visualizaciones como si fuese un tipo de informe. ¿Y dónde puedo utilizar Jupyter Notebooks? Hay una variedad de sitios donde puedo utilizar Jupyter Notebooks. Puedes configurarlo localmente en tu Mac o en tu Windows, puedes utilizarlo con Visual Code Studio, en la nube, en algunos servicios como Google Colab y Kaggle y hay muchos más. Realmente, si estás aprendiendo a escribir código por primera vez, utilizar Jupyter Notebooks es la mejor forma de aprender, ya que verás el código en bloques con sus resultados adjuntados. En este curso lo haremos mayoritariamente en Jupyter Notebooks, ya que es la mejor forma de aprender. Y realmente, muchas empresas como Google, Microsoft, IBM, todos utilizan Jupyter Notebooks para comunicar sus resultados. Así que si aprendéis Jupyter Notebooks, estaréis preparados para entrar al mundo laboral y podréis utilizarlo en una variedad de casos. Así que, sin más dilación, sigamos con el curso. Vale, entonces aquí tenemos nuestro Jupyter Notebook. Os debería salir como por defecto, ¿vale? A veces, bueno, se recarga. Pero os debería salir por defecto con un contenedor de código, code, ¿vale? Hay la opción de code o de markdown. Entonces, si yo escojo markdown, puedo escribir texto. Este es mi primer código en Python. Este es mi primer código en Python, ¿vale? Le puedo dar a control enter para correrlo y veis que se me corre como texto, ¿vale? Luego le doy a run y me sale otra vez código por defecto, ¿vale? Lo podría cambiar a markdown o dejarlo en código, ¿vale? Entonces, vamos a escribir nuestro primer código en Python, ¿vale? Os voy a enseñar la función print, ¿vale? Print, que es la función print, P-R-I-N-T, que es la función más básica para imprimir algo en Python, ¿vale? Y dentro de la función print, va lo que tú quieres imprimir y siempre en comillas. Puedes usar comillas dobles o puedes usar comillas individuales. Yo voy a hacer comillas dobles, voy a escribir hello world, ¿vale? Y con control enter, ¿vale? Veo que me ha corrido este código. Este es el número uno, ¿vale? Lo ha corrido y puedo darle a run y me vuelve a crear otro código. Pero veis, lo hemos corrido dos veces. Si yo le sigo dando, ¿vale? Lo corre cuatro veces. Esto simplemente es en el entorno de Python cuántas veces lo está corriendo. Pero no nos importa esto ahora, ¿vale? Simplemente tenemos aquí print hello world. Hemos hecho control enter, nos lo imprime y empezamos con otra línea de código. Si fuésemos a apretar shift enter, podríamos crear nuevas líneas, ¿vale? Pero bueno, voy a volver arriba. Y aquí puedo, por ejemplo, hacer x igual 1. Ahora hago control enter. Y aquí puedo poner, vamos a poner x para quitarlos. ¿Vale? Shift enter. Y aquí pongo x y hago control enter. ¿Vale? Y veis que me sale un output de 1. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir, hemos utilizado print hello world. ¿Vale? Aquí podéis poner lo que queráis. Podéis poner hola mundo también, si queréis. ¿Vale? Y funciona igual hola mundo. ¿Vale? Luego hemos hecho x igual a 1. ¿Vale? He asignado, esto es una variable, x es una variable, he asignado 1 a x. Y luego simplemente he puesto x y me sale como respuesta, ¿vale? Un 1. ¿Vale? En vez de imprimir, simplemente me sale la respuesta. También, ¿vale? Podríamos hacer print x. ¿Vale? Y me saldría el 1 sin este out. ¿Vale? Porque esto simplemente está imprimiendo x. ¿Vale? ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, podemos hacer 1 más 1. ¿Vale? Algún cálculo. ¿Vale? Me da 2. ¿Vale? Cosas muy sencillas para que veáis un poquito el entorno de nuestro Jupyter Notebook. ¿Vale? Me puedo dar run. Puedo cerrar. ¿Vale? Y puedo ir hasta aquí y ir corriendo el código. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la pequeña introducción a Jupyter Notebooks y realmente la primera introducción a Python. Porque hemos escrito un código, lo hemos impreso, hemos asignado valores a una variable y hemos impreso valores de una variable y hasta hemos hecho una suma, un cálculo con Python. ¿Vale? Así que esto es una pequeña introducción a algo que se puede hacer con Python en Jupyter Notebooks. Ahora que ya sabéis más o menos cómo se utiliza un Jupyter Notebook, os quería explicar algunas cosas rápidas. ¿Vale? Si quieres el kernel, nuestro entorno lo puedo resetear. ¿Vale? Hago reset. Reset. ¿Vale? Y ahora cuando hago run all, me vuelve a empezar desde el principio. Pero si yo lo vuelvo a hacer ahora run all, ya empieza 6, 7, 8. ¿Vale? Cada vez se queda todo en memoria. ¿Vale? Todo se queda en memoria. Entonces si yo quiero resetear, pongo restart. ¿Vale? Como he hecho así. O restart and clear output. ¿Vale? Y empieza desde el principio. ¿De acuerdo? Para que sepáis que todo lo que estamos haciendo se guarda en memoria. ¿Vale? Y si queréis insertar una celda en algún sitio. ¿Vale? Podéis insert. ¿Vale? Above que es encima. O insert below que es debajo. ¿Vale? Y con eso más o menos creo que podréis correr todo. Correr encima. Correr debajo. ¿Vale? Y cambiar. Bueno. Aquí también podéis cambiar el tipo de Python R que queréis. ¿Vale? Y bueno. Podemos restart y run all. ¿Vale? Y veis que automáticamente me lo corre todo. Pero bueno. Voy a quitar estas cosas de aquí. Con la X voy quitando. Si selecciono aquí. Porque no me interesan estos. ¿Vale? Y ya tengo como empezar. Bueno. Tengo unsaved changes. Le puedo dar a guardar. Pero en general. Bastante a menudo se te guarda. Pero bueno. Tienes que guardar si no. ¿Vale? Y si cierro lo que tengo. Y vuelvo a mi. Zona de proyectos. Veremos que está corriendo esto. ¿Vale? Entonces. Voy a ir directamente al principio. a mis proyectos. ¿Vale? Y vemos que está corriendo esto. ¿Vale? Entonces si quiero que deje de correr. Hago shutdown. Ok. ¿Vale? Está parado. Y si vuelvo aquí. Veo que está parado. Y si vuelvo aquí. Veo que está cerrado. ¿Vale? Entonces por ahora está cerrado. Y no funcionará. ¿Vale? Como veis. No. No me corre. Porque lo tengo cerrado. Bueno. Voy a cerrar. Y voy a volver a mi proyecto. ¿Vale? Y como siempre. Si quiero volver a entrar. Le doy a hello world. Se me abre una pestaña. ¿Vale? Y ya lo tengo aquí abierto. ¿Vale? De acuerdo. Así que eran algunas cositas. Para acabar de explicar. Cómo trabajar con tu Jupyter Notebook. ¿Vale? Lo que quería hablaros ahora. Era sobre los comentarios. ¿Vale? Cualquier tipo de código. Es muy, muy, muy importante. Poner comentarios. ¿Vale? Ahora mismo. Este código que tenemos aquí. ¿Vale? Print. X igual 1. X. Print. 1 más 1. Es un código muy sencillo. Entonces realmente. Lo entendemos. Pero. En futuro código. Cuando se empieza a complicar. Y cuando tienes muchas líneas de código. Siempre hay que poner comentarios. ¿Vale? Es muy importante poner los comentarios. Y que los comentarios sean. Fáciles de leer. Entonces. El comentario. Se hace de esta forma. ¿Vale? Entonces yo puedo aquí. ¿Vale? Yo puedo aquí. Mover esto así. ¿Vale? Y aquí poner un comentario. ¿Vale? El comentario siempre va con este símbolo de aquí. ¿Vale? El símbolo de almohadilla. Muy importante. Y aquí poner comentarios. Siempre. ¿Vale? Poner comentarios. Y como. Bueno. Como les he dicho. En este caso. Bueno. Es bastante simple. ¿De acuerdo? Entonces estos son comentarios muy sencillos, ¿vale? Pero que sirven para, bueno, explicarnos qué está haciendo realmente el código. Cuando podemos tener a lo mejor funciones dentro del código también es muy importante, ¿vale? Y otra cosa por la que le podemos usar el código, ¿vale? Es para asignar trabajo, ¿vale? ¿Y qué digo con esto? ¿Vale? En inglés sería a lo mejor aquí, to do. Aquí pones to do que sería como para hacer, ¿vale? Entonces aquí insertar función x. O podríamos hacer insertar parte del código nuevo, ¿vale? Esto lo puedes dejar en un código si estás trabajando tú solo para acordarte o para otra persona, ¿vale? También hay gente que lo hace de esta forma, ¿vale? ¿De acuerdo? Estas son algunas formas de usar los comentarios para dejar escritas instrucciones para poder seguir con el código, ¿vale? Entonces no vamos a hablar mucho más de los comentarios, simplemente acordarse que el comentario es con la almohadilla, ¿vale? Y que es muy importante comentar nuestro código. Cualquier código bueno tiene buenos comentarios, ¿vale? Y como no, como lo acabo de decir, podemos usar los comentarios para especificar qué falta por hacer y qué falta en nuestro código por escribir, ¿vale? Y aquí también podríamos hacerlo de dos formas, con un to do, ¿vale? O simplemente así entre corchetes, ¿de acuerdo? Así que eso es rápidamente los comentarios en Python. Hola a todos. En esta clase vamos a hablar sobre las cadenas y qué son. Bueno, en Python hay diferentes tipos de datos, ¿vale? Y una cadena o string, como se le llama en inglés, es simplemente una secuencia de caracteres, ¿vale? Puede ser letras en mayúscula, en minúscula, números o símbolos, ¿vale? Si yo le doy aquí a control enter, ¿vale? Tendré aquí una lista de caracteres, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funcionan los caracteres? Bueno, pues siempre van en comillas, ¿vale? Ahora veréis aquí, voy a poner comillas y esto lo voy a convertir a Markdown, ¿vale? Esto no lo he explicado aún, pero en Markdown, aquí si pones una almohadilla y corres, se convierte en título. Si pones dos almohadillas, se convierte en título 2, ¿vale? Y así. Pero bueno, sigamos. Y aquí, comillas, ¿vale? Los caracteres siempre, las cadenas siempre van en comillas, ¿vale? Pueden ir en comillas individuales, ¿vale? Individuales, ¿vale? O En comillas dobles, ¿vale? Las dos formas funcionan. Si yo hago así, shift enter, veis que me sale, cadenas pueden ir en comillas individuales o en dobles, ¿vale? Es importante acordarse que puede ir en cualquiera de las dos formas, ¿vale? Y algo que, bueno, puede ser bastante obvio, pero lo voy a poner y tienen que ser iguales, ¿vale? Voy a cambiar esta Markdown. ¿Vale? Tienen que ser iguales, ¿vale? Porque si veis, si ahora pongo print y pongo hello world y aquí le cambio a individual, ¿vale? Me da un syntax error, ¿vale? Me da un error, básicamente, porque tienen que ser iguales. Lo mismo si hago así y empiezo con la individual y cierro, ¿vale? Me va a pasar lo mismo. Syntax error, ¿de acuerdo? Muy importante acordarse, ¿vale? Y bueno, ¿y cómo sabemos qué tipo de dato es, vale? Pues utilizaremos la función type, ¿vale? Ahora veréis que si yo escribo type hello world, ¿vale? Y lo corro, me sale un output de str, ¿vale? Str es string y como hemos hablado, string es cadena, ¿vale? Entonces, muy importante acordarse que el string es el tipo cadena, ¿vale? Y utilizando la función type podemos saber qué tipo es. Entonces, bueno, voy a ir aquí al kernel, voy a restart y clear, que simplemente me lo va a correr todo de nuevo, ¿vale? Para que lo veamos. Voy a darle a restart y run all, para que lo reinice y me lo corra todo. A ver. Ahí estamos. Vale, entonces, para repasar qué es una cadena o string en inglés, ¿vale? Simplemente una secuencia de caracteres. Puede tener mayúsculas, minúsculas, números o símbolos, ¿vale? Tiene que estar siempre en comillas, ¿vale? Puede ser individuales o dobles, no pasa nada, cualquiera. Pero, como he dicho, tienen que ser iguales, ¿vale? Eso es bastante obvio, ¿vale? Y como sabemos el tipo, bueno, escribiendo la función type, nos da el tipo string. Aquí no sé qué ha pasado, no se ha corrido, pero voy a darle control enter y aquí control enter. Vale, vemos, corremos type con una cadena de texto y nos sale string, que es el tipo string, que es uno de los tipos en Python, ¿vale? Entonces, espero que con este resumen entendáis qué es una cadena o string en inglés en Python. Vale, ahora vamos a hablar sobre integers, ¿vale? Simplemente integers, ¿vale? Son números, ¿vale? Muy sencillo, son números y se utilizan para hacer matemáticas, para contar, pueden ser positivos o negativos, ¿vale? Y, bueno, volvemos a enseñaros, por ejemplo, si yo aquí escribo una cadena con menos 1, 2, 3, ¿vale? Me sale con cadena 1, 2, 3. Si simplemente escribo 1, 2, 3, me sale sin, no como cadena 1, 2, 3, ¿vale? Y esto, ¿cómo sé qué es? Este es cadena y este es integer. Bueno, vamos a probarlo. Voy a hacer type menos 1, 2, 3 y me sale string, ¿vale? Si le pongo type menos 1, 2, 3, me sale int, integer, ¿vale? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que si usamos la función print, ¿vale? Con menos 1, 2, 3, nos sale 1, 2, 3. Y si utilizamos menos 1, 2, 3, también nos sale menos 1, 2, 3, ¿vale? Cuando usamos la función print, da igual que estemos poniendo, si es una cadena o un número o un integer, nos saldrá sin comillas, ¿vale? Eso hay que acordarse. Si simplemente estamos eco, eco es simplemente insertar y que nos lo enseñe, ¿vale? Si enseñamos con comillas, nos saldrá con comillas, ¿vale? Y si lo hacemos sin comillas, será sin comillas y será un integer, ¿vale? Simplemente esta distinción y que usando print, ¿vale? No nos hará la distinción, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Espero que con esto hemos hecho rápidamente qué son los integers y son simplemente números enteros, ¿vale? Que utilizamos para hacer sumas, multiplicaciones, divisiones, etcétera, ¿vale? Y para contar, ¿de acuerdo? Y que si el número está en comillas, ya no es un integer, es un string, como hemos visto aquí abajo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar del tipo float que es realmente muy sencillo de entender, ¿vale? Entonces el float es simplemente un decimal, ¿vale? 1, 2, 3. Si pongo type 1.23, ¿vale? Veréis que me sale float, ¿de acuerdo? Y bueno, esto no lo hemos dicho, pero si ponemos alrededor de type un print, ¿vale? Nos saldrá class float, ¿vale? Esto simplemente es lo mismo, pero con print te incluye el class, la palabra class, que saldrá lo mismo para int, str, string, cadena o cualquier otro tipo de dato, ¿vale? Entonces este ha sido una clase muy rápida simplemente para explicaros el tipo float que es con decimal, ¿vale? En inglés 1.23, ¿vale? En español sería 1,23, pero Python ahora estamos utilizando el punto, ¿vale? Así que punto 1.23, float. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre las variables, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿qué son las variables? Lo hemos hecho rápidamente antes, ¿vale? X igual a 1, ¿vale? Entonces, X es una variable. Muy importante acordarse que las variables distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si yo pongo X ahora, ¿vale? X, name X is not defined. No está definido, ¿vale? Es muy importante acordarse de esto. Distingue entre mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido, ¿vale? Para calcular el índice de masa corporal, ¿vale? Vamos a calcularlo. Índice de masa corporal. Corporal. Vale. ¿Y cómo es el índice de masa corporal? Vamos a convertir esto a markdown, ¿vale? Y el índice de masa corporal, el BMI. ¿Cómo se calcula? BMI igual a peso dividido altura al cuadrado. ¿Vale? ¿Vale? Entonces esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tendremos que empezar a crear algunas variables, ¿no? Podemos crear el peso, ¿vale? Que yo peso alrededor de 75 kilos, ¿vale? Voy a poner 75.5, ¿vale? Para que usemos el type float, ¿vale? Y mi altura es de 1.80, ¿vale? Y este será el integer. ¿De acuerdo? Y veremos cómo podemos hacer cálculos. Entonces yo tengo ahí peso y altura. Yo ahora sí corro peso, ¿vale? Me saldrá 75.5. Y como hemos visto ya, type peso debería salir float. ¿Vale? Bueno, hasta ahí bien. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Lo tenemos aquí. BodyMassIndex, que es el índice de masa corporal, será peso dividido altura al cuadrado. Que se me ha quitado de ahí. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacer... Bueno, vamos a escribirlo primero, para que veáis que se puede hacer escribiéndolo. 75.5 dividido 180, ¿vale? Y en Python, para hacer al cuadrado o para hacer al poder de cualquier número, se hace doble asterisco, ¿vale? Entonces, podemos hacer así, podemos correr y ver qué nos sale. A ver, vamos a ponerlo aquí entre... Perdón. El peso, la altura, vamos a hacerlo, perdón, 1.8. ¿Vale? Para que lo tengamos en las unidades correctas. Entonces, lo vamos a hacer así. ¿Vale? Y tengo un 23,3. Y esto lo podemos hacer usando las variables, simplemente. Peso dividido altura, ¿vale? Al poder de 2. Al cuadrado. ¿Vale? Y como veis, me sale exactamente el mismo valor. Y esto lo podemos también copiar y asignar a BMI, ¿vale? Y aquí estamos creando otra variable nueva, ¿vale? Que yo hago así. Y si hago... Y si pongo BMI, ¿vale? Me sale el mismo número. ¿Vale? Y si yo voy a darle a type BMI, vemos que el resultado es float. Pero hemos utilizado... Bueno, aquí hemos utilizado dos floats, ¿vale? Para dividir y nos sale float. Pero si esto lo cambiásemos a un integer, ¿vale? Y si lo hacemos así, ¿vale? Se convierte en integer ahora. Y seguimos haciendo todo lo mismo. Aún sería float. Porque si divides el resultado final, si divides un integer... Aquí, 75. Si divides un integer por un float, bueno, se mantiene en float, ¿vale? Porque sigue teniendo números decimales. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces aquí hemos hecho... Realmente hemos repasado otra vez float, ¿vale? Hemos visto las variables que tienen que ser mayúsculos o minúsculas, ¿vale? Se diferencia. Y hemos hecho un pequeño cálculo asignando variables para calcular el índice de masa corporal, ¿vale? Para que veáis un poquito cómo funciona hacer cálculos y variables a la vez. En una clase hemos hecho las dos cosas, ¿vale? Variables y cálculos. Y hemos visto cómo crear, cómo calcular el índice de masa corporal usando estos variables y estos integer y float. ¿De acuerdo? En esta clase quería explicaros cómo funciona la suma y una pequeña diferencia en cómo funciona la suma con números y cadenas, ¿vale? Con integer y string. Entonces aquí voy a poner suma, ¿vale? Vamos a convertirlo en markdown. Y vamos a hacer la suma primero, ¿vale? De números, ¿vale? Entonces yo hago 20 más 5. Me sale 25 como os he esperado, ¿vale? Entonces cuando haces suma para números te lo suma como números. Muy simple. ¿Y qué pasa cuando haces suma con cadenas, con string? ¿Qué pasaría ahora? Bueno, pues simplemente te lo concatena, ¿vale? Entonces veis aquí tendría que haber dejado un espacio, ¿vale? Y aquí te concatena el resultado, ¿vale? ¿Vale? Y también se puede hacer con floats, ¿vale? Yo puedo poner 5.5 y me funciona igual, ¿vale? Y una cosa para acordarse es que esto lo había mencionado ya antes, pero si yo hago print 20 más 5,5 me sale 25,5. Pero si yo hago print y copio esto de aquí, ¿vale? Y hago el print de la cadena, me sale mi nombre Sebastián, ¿vale? Acordarse, esto ya lo he mencionado antes, cuando hacemos print no nos muestra las comillas como si simplemente lo hacemos eco, ¿vale? Como si hacemos eco el resultado simplemente, ¿vale? Simplemente insertándolo así, ¿vale? Entonces acordarse aquí, vamos a, voy a insertar aquí una celda debajo y vamos a hacer algo de markdown. Entonces vamos a hacer... Suma de números. ¿Vale? Pero si hago suma de cadenas, string, ¿qué hace? Con catena esas cadenas, ¿vale? Para que quede claro. Y como veis ahora ya estamos aprendiendo algo más de markdown del Jupyter Notebook, ¿vale? Cuando haces así el guión me lo convierte en una lista, ¿vale? De puntos, ¿de acuerdo? Entonces para repasar, cuando hacemos suma, suma de números integer es una suma normal de números, ¿vale? Si hacemos suma de cadenas, ¿vale? String concatena esas cadenas como hemos visto. Y acordaros, claro, de que las cadenas no muestra la comilla cuando usamos print, ¿vale? Pero ahora rápidamente hemos visto suma y cómo funciona usando números o cadenas, ¿vale? Y también acordarse de que la suma también se puede hacer usando variables, ¿no? Entonces podemos hacer x igual a 1, podemos hacer y igual a 2 y claro que sí, podemos hacer x más y, ¿vale? Y esto funciona perfectamente. Si hacemos que x sea mi nombre es, ¿vale? Y que y sea Sebastián, también, como es de esperar, podemos hacer x más y y nos debería salir lo mismo, ¿vale? Simplemente para que sepáis, todo lo que acabamos de hacer así, con los números y las cadenas, se puede hacer usando variables. Porque simplemente la variable es este es un número o una cadena, ¿vale? Vale, otro tipo de dato que me falta hablar es el de boolean, ¿vale? Boolean, y me diréis, ¿qué es boolean? Bueno, pues boolean simplemente es verdadero o falso, ¿vale? Es un tipo de dato especial, específico, ¿vale? Pero tiene una instinción que tiene que ser siempre true o false y tiene que estar escrito de una forma específica, ¿vale? Entonces si yo hago verdadero, true, ¿vale? Falso, igual, false, ¿vale? Entonces si voy a hacer type igual verdadero, boole, ¿vale? Y type, perdón, type falso, boole. Vale, ¿qué pasa si lo pongo todo en mayúsculas? ¿Vale? Bueno, no funciona porque ahora piensa que es una variable. Si lo pongo todo en mayúsculas, también no funciona, ¿vale? Entonces que sepáis que tiene que estar siempre escrito de esta forma, ¿vale? Y veis como se me convierte en verde porque ya lo detecta, ¿vale? Tiene que ser siempre true, false, ¿vale? Y como veis, y veis que nos sale bool, que es boolean, ¿vale? Entonces es muy útil para tener verdadero o falso, cero o uno, que ya lo hablaremos más adelante, pero quedaros con eso, boolean, ¿es verdadero o falso? Es un tipo de dato muy específico, ¿de acuerdo? Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre conversiones y cuándo hace falta, pues, convertir un dato a otro. Entonces, primero de todo, vamos aquí a escribir markdown, vamos a poner conversiones, ¿vale? Y vamos a ponerlo como título, ¿de acuerdo? Corremos, vale, perfecto. Entonces vamos a hacer un ejemplo imaginario que yo tuviese unos ahorros, ¿vale? De mil dólares y los invierto y cada año se me multiplican. Entonces, bueno, voy a crear una variable, ahorros, ¿vale? Que va a ser mil. Luego voy a tener el resultado de mis inversiones, ¿vale? Normalmente si inviertes en los mercados americanos, pues, el retorno suele ser un 7% anual, ¿no? Entonces vamos a hacer 1,0, un 7% anual, ¿vale? Por 3, 3 años, ¿vale? Al poder de 3, ¿vale? Esto nos da un resultado, ¿vale? Que podemos correr. Y nos da más o menos 125 dólares, ¿vale? Hemos invertido mil dólares y en 3 años hemos ganado unos 225 dólares, ¿vale? Entonces vamos a hacer un print diciendo lo que hemos ganado, ¿vale? Entonces empecé con dólar, ¿vale? Voy a sumarle ahorros. Más y, pero vamos a hacer así, y ahora tengo ahorrado dólar, ¿vale? Y le voy a sumar resultado. Vale, entonces voy a correr esto y como algunos de vosotros ya estaréis pensando, me va a dar un error, ¿vale? Me da un type error. Me pone must be str not int. ¿Cuál es el problema aquí? Que estamos haciendo una suma, ¿vale? De string con dos integers. ¿Y cómo ahora hacemos, arreglamos esto? Pues muy fácil, usando las conversiones, ¿vale? Y la conversión para cambiar a str, string, es simplemente str alrededor, ¿vale? Y lo podemos hacer así, str y str alrededor del resultado y ahorros. Y ahora cuando imprimimos, ¿vale? Veis que nos lo convierte a string y ahora sí que nos funciona el print este de aquí, ¿vale? Y, bueno, como acabamos de hacer, existe string, ¿vale? Pero también existen otros. Existen int, por ejemplo. Existe float también, ¿vale? Y existe bool. Todos los tipos que hemos hecho, pues todos se pueden hacer utilizando la conversión, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo hago int a, pues me fallará, ¿no? Porque no puedo hacer un int de una a. Pero si yo hago int de un dos de string, pues ahí sí que me lo convierte a un dos numérico, ¿vale? Y esto lo podemos ver usando type que nos ha convertido el string, ¿vale? A integer. Y lo mismo con float. ¿Vale? Yo hago un float de dos con dos. ¿Vale? Y me funciona. Y lo mismo con bool. Boolean, ¿verdad? Verdadero o falso, ¿vale? Y como muchos sabréis, en programación, verdadero o falso, verdadero es uno y falso es cero. Entonces, si yo pongo bool uno, pues me lo convierte a true, ¿vale? Y lo mismo con el cero. ¿De acuerdo? Entonces, para acordaros, ¿vale? Las conversiones, muy fácil. Simplemente ponerle alrededor de la variable o el número o el dato el str para convertir a string, int para integer para número, float para decimal y bool para verdadero o falso. ¿De acuerdo? Es muy sencillo. Y aquí acabamos las conversiones de datos. Y aquí acabamos las conversiones de datos. ¡Suscríbete al canal! Gracias.